El Colegio Dominicano de Periodistas de esta ciudad de San Francisco de Macorís realizó ayer jueves la conferencia La Comunicación como Herramienta para el Desarrollo Social en el País dirigida por Roberto Ángel Sancedo en el marco de las diversas actividades que realiza el Centro Bueno, para nosotros es un placer estar nuevamente en San Francisco de Macorís estar en el marco de este ciclo de conferencias que estamos desarrollando un poco acercarnos a la juventud del país contar y compartir un poco las experiencias de lo que hemos desarrollado a lo largo de tantos años de carrera y esperamos que sea de provecho para todos los jóvenes que nos acompañan en esta tarde Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino